Exactamente Sagitario, pues síguense bien, la oportunidad del día de hoy, tenemos una semana más o menos buena, acuérdense bien, el error de que la gente escuche esto, es que nada más escuche su fecha, y fíjate bien Pedrito, a la hora que naces tienes un segundo signo, a la hora que naces la luna tienes un tercer signo, uno es la mente, otro es la personalidad, otro es el espíritu, por lo cual, si tienes a alguno de ellos y están en la casa nueve, eso significa peligroso hoy, Sony, no viajar, los signos de Sagitario tener cuidado, porque la oportunidad de la economía puede estar un poco distante, y entonces el planeta lo que hace es que hay desestructuración, las cuestiones de salud, incluso también, fíjense, en contra de Saturno, la casa 3, puede haber un problema de juicio en la economía, el padre o enfermedades o contingencias o causas de fuerza mayor que tú podrías tener cuidado, entonces este signo está mal en la casa de los hermanos, los parientes y por el lado de arriba en la comunicación, así que entonces hay que estar alerta con ello, nada más cuídense y pues las actividades de rutina normales.